Muy ansiosas por la vacuna, tranquilas mamacitas y aquí les llego Esta pandemia en el mundo ha sido inoportuna Pero no se me preocupen que les traigo la vacuna Esta si las va a curar, no tenga la certeza Pues traigo aguja delgada y también la traigo gruesa Pues traigo aguja delgada y también la traigo gruesa Ya las mujeres del barrio creen que tienen cuerpo inmune Y aún así me andan buscando para que yo las vacune La fama ya se regó y hasta sigue preguntando Que donde vive ese negro pa' que la siga vacunando Que donde vive ese negro pa' que la siga vacunando Aunque no soy enfermero, de vacunar soy capaz Las vacuno por delante, las vacuno por detrás Aunque no soy enfermero, de vacunar soy capaz Las vacuno por delante y las vacuno por detrás Carriero, ¿y cuándo me vas a vacunar a mi juez? De una vez, por donde la quiere mi amor Me fui donde el peluquero, dije hacerme motilar Y ahí mismo me fue diciendo que si lo iba a vacunar Yo le dije no papito, a eso yo no le gano Me dijo tengo cien mil y me toco vacunarlo Me dijo tengo cien mil y me toco vacunarlo Ahora ya estoy asustado pues no sé que voy a hacer Por poner tanta vacuna no alcanzo pa' mi mujer Ella me dijo tranquilo que no soy ninguna bruja Que yo me conformo amigo aunque sea con esa bruja Que yo me conformo amigo aunque sea con esa bruja Aunque no soy enfermero, de vacunar soy capaz Las vacuno por delante, las vacuno por detrás Aunque no soy enfermero, de vacunar soy capaz Las vacuno por delante y las vacuno por detrás ¡Adiós! Gracias por ver el video